Formo parte del programa de beca salvadoreña americano, el cual consiste en estudiar una maestría para la enseñanza del idioma inglés en St. Cloud State University en Minnesota, Estados Unidos. La duración del programa es de dos años y al terminar mi maestría estaré obteniendo un título como máster en la enseñanza del idioma inglés. Mi experiencia como docente también ha sido muy grata. He tenido la oportunidad de impartir lectura y redacción en idioma inglés. He podido poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la universidad, tanto como estudiante como docente a nivel internacional. Gracias al señor rector, el doctor Pedro Fausto Arieta, que ha sido una persona que ha podido abrir la brecha de oportunidades para profesionales y estudiantes acá en la zona oriental, especialmente para los estudiantes y maestros de la Univo. Hago una atenta invitación a toda la comunidad de la Universidad de Oriente, a los estudiantes y a los docentes que actualmente imparten clases en esta universidad que puedan acercarse a las oficinas de internacionalización para poder conocer parte de esa amalgama de oportunidades de estudio a nivel internacional que existen y que la universidad posee.